¡Wow! Creo que la gente tiene la impresión de que vamos a ser muy buenos porque tenemos jugadores con muchísimo talento. Vasconia creo que ahora mismo es un equipo fuerte. El equilibrador con las cadenas. Buen combo ahora de Vasconia. Ponen con Ator. Abajo el telón. Y otra vez saltaba Zincroff. Ponen el 5-2 en el marcador. Cuidado con Pepi. Cuidado con el tebollazo de Karma. El hilo es bueno. Y ponen el 6-2. Vasconia sale muy, pero que muy fuerte. Arrasando a Zander X3 Vasconia. Dando un golpe sobre la mesa. Pepi y Warly van a dar mucho de lo que hablar porque son dos jugadores muy explosivos y en el mismo equipo puede ser una combinación bastante peligrosa. Focus en Baros cuando puedas. Voy por detrás. Me han ido a tomar por c***. Vale, vale, vale. Vale, vale. Elis, Elis, Elis. Buenísimo. Mira Zed, mira Zed, mira Zed. Buena. Quiero hacer una llamada especial a Pepi porque muchas veces le he dicho que creía que él era mejor AD que yo. Esa opinión ya la dejé pasar hace bastante tiempo. Así que quiero decirte que a ver si tienes c*** a jugar AD Carry contra mí como hiciste contra Reckles y porque te voy a dar una paliza, que lo sepas. Gracias por ver. Pues lo en cuenta este. No nos vemos en el próximo. Bueno, vamos a ver Charlie. different ás de la Mā seconda de hareal esta Kannada Ta otherwise muñeca hacer en nuevo ca**, Gracias por ver el video.